Música Te amo y no puedo olvidarte Me dijiste cuando te vi Terminamos hace ya tanto tiempo Y lograste que me vuelva a confundir Te esperé tanto tiempo que tú vuelvas a mí He llorado tantas noches, he pensado tanto en ti Por la noche soñaba que otra vez no me amabas Pero era solo un sueño, tú tan solo te alejabas Y hoy que quieres de mí otra vez Lamento decirte mi amor Que yo ya te olvidé ¿Y qué quieres de mí? Si yo ya te olvidé Corazón serrano Música Los momentos más felices de mi vida Solo tú me has hecho sentir Has causado tanto dolor en mí Y no quiero otra vez repetir Los momentos tan tristes que me hiciste vivir Me huyaste tantas veces Me huyaste tantas veces Te reyiste de mí Me tociste tanto ya Y me dejaste ir Y me extrañas mis besos y el amor que te di Y que quieres de mí otra vez Lamento decirte mi amor que yo ya te olvidé Los momentos tan tristes que me hiciste vivir He llorado tantas noches, he pensado tanto en ti Por la noche soñaba que otra vez tú me amabas Pero era solo un sueño, tú tan solo te alejabas Y que quieres de mí otra vez Lamento decirte mi amor que yo ya te olvidé Lamento decirte mi amor que yo ya te olvidé Y que quieres de mí otra vez